Música Una linda tarde para Jualfú Disfrutando con amigos ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viviste? Ganaron 2 a 0, ¿no? Sí, lindo partido Para integrarse también la primera vez que jugamos todos juntos Y más que nada sirve para compartir Una tarde con un compañero de trabajo Colegas nuestros Así que un lindo partido salió por suerte también Pudimos ganarlo Creo yo bien, así que Bueno, buen arranque Te tocó abrir el camino, marcar el primero Sí, la verdad quise hacer un lujo a los Ronald Y me salió a los A los, no sé Pero bueno, entró Lo más importante Y sí, eso sirvió para abrir el camino Para el segundo también Bueno, ¿qué te parece el previo lugar donde se juega? La cancha parece fantástica, ¿no? Sí, la verdad Muy linda cancha, excelente Bien el pasto Bien los barcos Las redes Así que bien los refris La pelota también Que muchas veces Por ahí O que uno no cree Influye mucho para desarrollar Un buen partido ¿Hace mucho que te sumaste a este grupo? ¿Cuánto hace que estás? ¿El primer partido? Este es mi primer año Y mi primer partido Porque una por la edad Y otra que estaba jugando Hasta hace poco jugaba En un club hace unos años Así que Bueno, después que Que me Me recibí Me sumé a este grupo Como no me alcanza el tiempo Para hacerlo De manera Deportiva, digamos O sea, oficialmente en la liga En la liga Lo hago acá Y bueno Para mantener yo también un poco En la actividad Que a uno le gusta El fútbol Te encontraste también Con árbitros de la liga Como Tulio Sánchez Como Juan Mayari Y demás, ¿no? Sí, sí Árbitros de la liga Conocidos Ya conocen las mañas Desgraciadamente Pero bien, bien Ningún No hubo ningún problema Pablo, gracias Y felicitaciones por el triunfo Por todo lo que hacen Muchas gracias Un saludo para el equipo